Buenas tardes, diputadas y diputados, con el permiso de la mesa directiva. Durante el paso de la historia, justamente se ha invisibilizado a la mujer. Esto no ha solo sido así en este campo, sino ha pasado también en la ciencia, en las artes, en la literatura, áreas que en su mayoría se han enfocado con visión androcéntrica. Es momento de detener esta tendencia y reivindicar el importante y fundamental papel de las mujeres, tanto en el pasado como en el presente y así como en el futuro. En este Día Internacional de la Mujer, quiero hablar de la lucha social maya, de su etapa final, que va de mil ochocientos sesenta y tres a mil novecientos uno, periodo en el que Santa Cruz se debilita y se fortalece en los pueblos costeros del actual estado de Quintana Roo, como Mujil, Spalmá, Chumpón, San Antonio, entre otros. Esta última etapa es donde Tulum se convierte en centro rector del movimiento de la lucha social maya y se escucha acerca de la fuerte influencia de una mujer maya. María Petrona Huicap, reina, santa patrona sacerdotisa e intérprete de las cruces. A María Huicap no le han hecho justo relato ni se le ha dado su lugar en la historia de Quintana Roo. Hasta hoy la hemos invisibilizado como se ha hecho con muchas otras mujeres. Eso es claro, cuando aquí, en este recinto, vemos los nombres de tres personajes reconocidos como el estandarte de dicho movimiento social. Jacinto Paz, Cecilio Chi y Manuel Antonio Jai, cuyos nombres descansan en el muro de honor de este recinto legislativo. No debemos dudar que el nombre de esta importante mujer maya también debe estar aquí, en el muro de honor. María Huicap es un ejemplo de la influencia que las mujeres pueden tener en la vida política, social, económica y religiosa de nuestras comunidades y de nuestro país. Hoy sabemos de su importante influencia en la guerra de castas, en donde a pesar de las diversas investigaciones realizadas, solo se destaca el papel de hombres y se invisibiliza la participación de mujeres en la lucha social maya. Nelson Reed, en su obra La Guerra de Castas de Yucatán, hace apenas algunas referencias a la existencia de María Huicap, en donde menciona, en Tulum había aparecido otra cruz, fue la única que estuvo controlada por una mujer, María Huicap, que se dice era reina y santa patrona y hacía hablar la cruz y la interpretaba a su pueblo. Esta extraordinaria mujer fue una líder y sacerdotisa maya nacida en Muyil y fue nombrada por los mayas como la santa patrona o como la reina de Tulum. María Petrona Huicap representa el aporte y la participación de la mujer en la guerra de castas, fue líder nata de su raza y lideró a los Kusov en el movimiento de la lucha social en busca de respeto y reconocimiento hacia los mayas locales, capaz incluso de nombrar y destituir jefes militares. En 1870, Tulum era el centro religioso más importante de la región. Según los historiadores, éste llegó a reemplazar a Chan Santa Cruz. Existe evidencia histórica sobre el enorme poder que María Petrona Huicap tuvo sobre los mayas Kusov y que gracias a la colaboración de excelentes investigadores como Georgina Rosado Rosado, Landi Santana Rivas y Carlos Chablé, pudimos obtener para sustentar y corroborar los aportes e importancia de esta mujer maya. El liderazgo militar, religioso y el misticismo que tuvo el papel de María Petrona Huicap durante la guerra de castas, marcó el triunfo de un movimiento bélico en su momento más crítico. María Huicap tiene tantos o más méritos históricos para tener su nombre en el muro de honor de este poder legislativo, así como para instituir una medalla que lleve inscrito su nombre para ser otorgada a la labor de las mujeres indígenas mayas. La historia debe reivindicar su papel, pues a través de ello también se reivindica la gran labor de las mujeres indígenas en la historia de nuestro país. Estimadas compañeras diputadas, estimados compañeros diputados, los dictámenes que hoy se someterán a nuestra votación tienen como objetivo inscribir el nombre de la Reina Sacerdotisa y Jefa Militar de los Cruzos, María Petrona Huicap, en el muro de honor del recinto oficial del honorable poder legislativo del Estado de Quintana Roo y de instituir la medalla al mérito de la mujer indígena maya que lleva su nombre. Por eso hoy quiero pedirles a todos ustedes el apoyo para que hagamos justicia y en este día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer demos el paso para reconocer y distinguir su papel en la historia de México, pero en lo particular en el Estado de Quintana Roo. Es cuanto.